La vida se compone de momentos especiales, de recuerdos que guardamos y se hacen esenciales, que nos invitan a sonreír incluso cuando estamos solos y donde quiera que nos encontremos. Porque cuando el corazón y la mente se unen, nos hacen revivir y hacen que nos alegremos. Hace un mes en este país, podíamos ver gente transitando cada provincia y cada cantón. Podíamos ver niños en los parques, en las escuelas y personas reunidas en las iglesias. Pero de un momento a otro todo cambió. Y en nuestro pereza león, así como en el mundo entero, llegó un enemigo silencioso. Dicen que venía en avión, que pasó desapercibido y cauteloso y que viene a atacar nuestra salud de una manera violenta. Que no perdona edad ni color de piel o si dan pasos apresurados. No le importa si se trata de cabello blanco y si su forma de caminar es lenta. Y nos han dicho incontables veces que existe una manera de esquivarlo. Hay un lineamiento a seguir y tenemos que acatarlo. No nos piden que nos enfrentemos con armas hirientes ni que crucemos fronteras y nos marchemos lejos de nuestros parientes. Nos piden que nos lavemos las manos. Usted lo puede hacer mientras canta para que no se sienta aburrido. Nos piden que saludemos de lejitos a nuestros familiares y conocidos. Que no vemos abrazos ni besos y que nos cubramos debidamente nuestra nariz y boca a la hora de toser o estornudar. Y que nos quedemos en casa sin recibir visita ni salir a pasear. No cuesta tanto. ¿Por qué todavía entonces vemos gente afuera y no precisamente trabajando? ¿Por qué no hacen caso? O si esta situación no es jugando. Seamos responsables por el propio bienestar y el de los nuestros. Ya volveremos a reunirnos. Quizá a realizar fiestas canceladas. Ya volveremos a compartir con nuestras personas amadas. Mientras no se queje usted porque no puede salir a cualquier lugar. Y más bien aproveche el tiempo con quien vive. Salga a jugar. Acérquese a cocinar. A orar. Y mantengamos viva esa esperanza de que si nos unimos distantemente vamos a salir adelante. Pero seamos obedientes y tengamos sabiduría. Esto lo logramos entre todos. Pero hay que trabajarlo día a día. Y cuando esto suceda podremos salir de nuestros hogares con la frente en alto. A disfrutar de todas esas cosas que en este momento estamos extrañando tanto.